Dragon Ball Super Hola, soy Goku. Esta es la forma verdadera del Ultra Instinto. Siento una fuerza abrumadora en mi interior. Jiren también aumentó su fuerza para darme pelea. Pero mis amigos confían en mí. No me dejaré vencer. ¡Jiren! Ahora que superamos nuestros límites, la verdadera pelea inicia. El próximo capítulo de Dragon Ball Super será una pelea nunca antes vista. La última batalla por la supervivencia. No se lo pierda. No se lo pierda.